Bon biggie biggie, bon biggie biggie bang Biggie all them ready, biggie all them ready Fit pack with the jade Si tu hombre es infiel, y te dan vuelta Sugiero que hágale lo mismo, más bien hágalo de vuelta El pum pum es suyo, es suyo, tenga orgullo Say you can't give it up to no vocalist, why? A real tap a tap you want to dump this, why? El pum pum es suyo, es suyo, may, que tenga orgullo Say you can't give it up to no vocalist, why? A real tap a tap you want to dump this, why? Te felicito, eso me excita Te sigo en tuita, quiero una cita Link o pm en face y me solicita Estas muy chica, la capirucita Si me invita a jugar casita Si llega a mi cama, que al estar strita Eso es todo suyo, señorita Cuando quiere una probadita, come la putita Si don't pan it, like, cheer my gal Si lo pan it, I will clear my gal El pum pum es suyo, es suyo, tenga orgullo Say you can't give it up to no vocalist, why? A real tap a tap you want to dump this, why? El pum pum es suyo, es suyo, may, que tenga orgullo Say you can't give it up to no vocalist, why? Real tap a tap you want to dump this, why? Ocupa a alguien que te respeta Alguien que cumpla la meta Que en la cama traiga una vereta Semi-automática primeta Yo want a gangsta plus a lobleta Eso es lo que quiere esa guía la escopeta Yo solo quiero vela en la camiseta Pesoncitos paraditos como una cometa Oh my, guía la magica de planeta Las otras te envidian porque estas completa No soy jetón y lo que hablo no es geta Me encanta cuando se monta, nunca esta quieta El pum pum es suyo, es suyo, tenga orgullo Say you can't give it up to no vocalist, why? A real tap a tap you want to dump this, why? Ese pum pum es suyo, es suyo, may, que tenga orgullo Say you can't give it up to no vocalist, why? Real tap a tap you want to dump this, why? Si tu hombre es sin pie Y te dan vueltas Sugiero que hágale lo mismo Más bien hágalo de vuelta Si tu hombre es sin pie Y te dan vueltas Sugiero que hágale lo mismo Más bien hágalo de vuelta Extra knife pum pum yo a brighter Extra knife pum pum we tie right there Make man balance creepy pum pum yeah Man balance creepy pum pum yeah Tap a tap niggas